UDMACH informa Autoridades de UDMACH se reunieron con asesora de Cenecit, María Fernanda Arboleda, asesora del Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenecit, Augusto Barrera, mantuvo una reunión de trabajo con las principales autoridades de la Universidad Técnica de Machala, este lunes 5 de febrero. La funcionaria, quien vino acompañada de un equipo técnico, fue recibida por el rector César Quesada Abad, la vicerectora académica Amarilis Borja y el vicerector administrativo Johnny Pérez. Para hablar sobre el incremento de cupos para el nuevo periodo académico, la asesora de Cenecit también recorrió el campus Machala, donde junto a las autoridades inspeccionaron la obra de rehabilitación de dos pisos, donde funcionarían los cursos de nivelación y comprometió su ayuda en la búsqueda de los mecanismos de financiamiento para la terminación del edificio. Arboleda señaló que además de dialogar sobre el posible aumento de cupos, también se busca un acercamiento con todas las universidades públicas para realizar un acompañamiento en las gestiones y proyectos que tengan previstos para el presente año con el fin de que sean ejecutados. Este programa ayuda a las universidades y a los institutos técnicos y tecnológicos a postular por créditos para tres fines. El uno es para estudios hasta 200 mil dólares, el otro es para construcción hasta 5 millones y el otro es para equipamiento hasta 2 millones. Obviamente tienen unas condiciones para acceder al crédito a las universidades con una pequeña contraparte y obviamente tienen según este tipo de, como te digo, para estudios tienes un tiempo de paga, para obra tienes otro tiempo de paga y para equipamiento tienes otro tiempo de paga, con las tasas obviamente del mercado y gestionados a través de este gran proyecto apoyado desde Cenecide para que los proyectos salgan y no se queden, sino que sean beneficiar las universidades de este proyecto. Entonces hemos conversado con el rector para que también sea partícipe de este proyecto. Dircon, dirección de comunicación.